El programa de Gerencia para Todos Nuestra primera empresa es nuestro cuerpo Nuestra primera empresa son las personas que forman nuestras familias Por eso estamos conversando hoy con la doctora Mariana Fleury Quien es nutricionista Y nos quedamos en el tema de la dieta Y sobre ese término dieta Y sobre el tema de la felicidad o no que provoca hacer una dieta Quisiera tu impresión sobre este término Y sobre la comida que nos hace felices O la comida que más nos gusta Que no necesariamente es la que nos da más energía Y la que nos permite funcionar mejor, ser más productivos Claro, ahora fíjate una cosa con respecto al término Primero que nada yo quisiera hacer una reflexión en este punto Comer es un placer La cosa es que hay que saberlo hacer Si yo te digo dieta, ¿tú en qué piensas? En restricción, en prohibición Y en consecuencia no me gusta Pues la rechazo de entrada Y viene un no gigante así a la cabeza Entonces en primera instancia Yo trato de con mis pacientes no utilizar ese término Sino de hablar de un plan de alimentación Vamos a planificar nuestra alimentación Vamos a planificarla Dependiendo de como decíamos en el corte anterior De la cantidad de calorías que debemos consumir Y no solamente eso Sino en un punto donde no se vea comprometida nuestra energía Lo que tú dices Muchas veces hacemos unas dietas de moda Unas dietas locas que no tienen mucho fundamento Y eso compromete tu energía Compromete de pronto hasta tu nivel intelectual Si eres una persona que necesitas pues Tener esa lucidez y esa agilidad Desde el punto de vista mental Evidentemente si es la gasolina de nuestro cerebro Que es la glucosa Te está faltando Porque hicimos de pronto una dieta Donde no tenemos ningún carbohidrato Que es típico Entonces qué pasa Se va a ver comprometido Y una persona que no está bien alimentada Lamento decir que es una persona Que suele ser hasta un poco amargada ¿Ok? Sí Fíjate el caso tuyo Mariana Tú eres la madre Eres una profesional Señor de dos hijas Y tienes una agenda muy ocupada También realizas ejercicio Porque eres instructora de Zumba Sí señor Soy instructora de Zumba Por cierto Vamos a ver unas imágenes De Mariana Fleury Practicando esta disciplina deportiva Vamos a ver esto Adelante Ok 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 Esas imágenes Tú me vas a suministrar Ok Yo dije wow Esta es la magia de la televisión La magia La magia y la falsedad Mira Mira Tan falsa como esto Ok Ok Regresamos Ok Yo regreso aquí con la cámara Regresamos Regresamos con esto Ok Bueno como pueden ver Los niveles de energía Que requiere Mariana Fleury Para realizar esta actividad Son elevados Y sin embargo Bueno tú eres una mujer delgada Y evidentemente Estás bien alimentada Y generalmente La gente piensa Que eso es incompatible Que estar bien alimentado Es tener Quizás tener una contextura Muy Muy fornida Y resulta que No necesariamente es así Claro que no Y el equilibrio Que Que tú demuestras Porque hay una cosa Interesante En un profesional Que La práctica Que se parezca A la prédica Así es ¿Cuál es tu dieta Específicamente? La tuya Mira Mi dieta Básicamente Yo en la mañana Siempre hago un buen desayuno Siempre Yo suelo Incluir en mi desayuno Bien sea Esta arepita Que estábamos hablando Mis arepas Son extremadamente delgadas Son como unas galletitas Bien En las que evidentemente Le coloco algo de proteína Bien sea huevo Bien sea En este caso Este Queso blanco Que es lo que yo Generalmente consumo Bien bajo en grasa Eso sí ¿Ok? O jamón de pavo Le coloco de pronto Un poquito de aceite De oliva A esa arepita O en algunos casos Pudiera ser Este Un pedacito de aguacate Que le va a dar El aporte de grasa A esta arepita O en algunos días También consumo avena Por ejemplo La fruta Por supuesto Para mí Son los mejores aliados Porque no nada más Que te dan esos micronutrientes Que necesitas Para que la persona Se vea nutrida ¿Ok? Y por supuesto El café Yo soy amante del café No abuso de él Pero me encanta el café No lo tomo con leche Lo tomo con un sustituto No lácteo En este caso ¿Ok? Luego tengo mi merienda Generalmente yo voy Doy clases O de zumba O de ejercicio funcional Hago una merienda Después de esto ¿Bien? Para reponer Lo que yo consumí Durante esa clase Y si me gusta mucho Lo que es la tendencia Lo que son los pescados Me fascinan ¿Ok? Hay que ir en función De lo que uno consigue En el mercado también Entonces Uno juega con eso ¿Bien? Me gustan los platos compuestos Que tengan proteínas Y que tengan de pronto Arroz integral O pasta de arroz Más que la pasta Que deseemos la normal ¿Ok? En este tipo de casos Y por supuesto Para mí es Indispensable Los vegetales Y yo creo que en parte De verse bien Y sentirse bien Están en esos micronutrientes ¿Ok? Nunca salto a la cena Luego tengo una merienda En la tarde Y luego tengo una cena O sea yo como Cinco o seis veces al día Más o menos Muy bien Entonces Nos da oportunidad Nos da oportunidad Mencionaste algo Que nos parece muy interesante Que es el ejercicio funcional Ese término ¿Qué significa? Ok Fíjate En función Del propio término Valga la redundancia Cuando tú hablas De algo funcional Es algo Que Que te sirve más O sea Que tiene alguna utilidad Entonces Cuando nosotros Hablamos del ejercicio funcional Es hacer de pronto Incluir Algún tipo de ejercicio En el que Todo el cuerpo Trabaja Es decir Podemos hacer Una sentadilla Pero mientras hacemos La sentadilla Estamos trabajando Los brazos Por ejemplo Estamos trabajando El equilibrio Y estamos trabajando El core La zona media Es decir Que el ejercicio funcional Hace que tu cuerpo Sea mucho más útil Y que rinda más Para todas esas funciones Que tu puedas desempeñar En el día a día Entonces no necesariamente Tiene que ser un cuerpo Muy grande A pesar de que pudiera ser Si haces Te enfocas En la parte De la musculatura Pero no necesariamente Tiene que ser así Es un cuerpo Que es bastante más ágil Y bastante más fuerte Ok En eso Si Mientras mencionabas eso Yo estaba pensando En ejercicio funcional Por ejemplo Ir a la oficina En bicicleta Por ejemplo Si se pudiera Vamos a continuar Conversando De ejercicio funcional Energía Y nutrición Para la gerencia De todos Luego de la siguiente pausa Ok 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 Gracias.